¡Fuente! 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 Bueno, atención, primero los quiero... ¿Para qué? Los quiero saludar a la Tora, quiero saludar a... ¿Me escuchan? Ahí está, ahora está. A Juli, a Nachito. Tora, a Nachito, Juli, los quiero, Ari también, saludar. Sé que es muy importante para ustedes volver a esa casa. Ay, Dios. Sé lo que significó para ustedes, para todos nosotros, la temporada pasada. Y bueno, me encanta que estén oficiando de testigos, junto ahí al reverendo, al reverendo, Ari. Ministro de Bola, Santi. Listo. Bueno, están los testigos. ¿Los anillos los tienen? Sí, los trajeron. ¡Los! Ay, sí. Los trajeron. Los trajeron. Tenemos los anillos. ¿Todo bien, Nachito? Todo barba, hermoso, Santi, volver acá. Increíble. Qué locura ir, ¿no? Es muy loco volver y estando con todo prendido, la casa funcionando, me hace ahorrar mucho realmente al primer día que entramos. El olor, Santi, el olor es algo increíble. Es el olor a casa. Es el olor a nuestra casa. No, no, hermoso, chicos. Mirá qué lindo traje con los detalles. Bueno, escuchen. Ari, ponete en tu lugar. Tenemos los anillos, tenemos los testigos, tenemos los novios, por supuesto. Faltan las parejas. Ay, ay, ay. ¿Y las parejas? ¿Cómo están? ¿Están muy nerviosos? Sí, queremos que se haya. Los novios. Bueno, después vamos a brindar, después los quiero pedir así deseos, brindar, bailar el vals y todas las cosas que se hacen. El reverendo está listo, los testigos también y por supuesto que los novios, pero nos faltan las parejas correspondientes. ¿Dónde están? Ustedes se quedan ahí, que yo voy a ir al otro sector para recibir a la pareja de Nico. Ay, mi amor. Va a entrar Florencia, ustedes no se muevan de ahí. Voy a recibir a Flor a la otra parte de la casa porque la vamos a ver. Con un vestido, un vestido muy especial. Ustedes no se muevan de la arena, ¿eh? Ya vuelvo y en instantes tenemos las tres bodas en vivo en la casa más famosa. Ya regreso. Bueno, cuéntenos cosas, cuéntenos cosas, cuéntenos cosas. ¿Verdad que no nos dijeron nada del aislamiento? Uy, pues se me caigo. A mí no me dijeron nada. Bueno, bueno, pero si quieren pregúntenos cosas. No, si quieren pregúntenos cosas. Bueno, nada, o sea, nada, la realidad es que son muchas cosas. Del aislamiento que son dos días, tres días. ¿Te cuento de boca? Sí, por favor. Nada, nada. Bueno, nada, chicos, es muy lejos de donde llegaron. Nuestro gran hermano duró cinco meses y medio. Mucho menos que esto, o sea, no quiero ni saber lo que es. Estar dos meses más aislado, así que nada. No lo puedo creer. Hola. Está vacía, che. No puedo cambiar como vestido de novia porque soy retorpe. Esto me va a costar un poquito. Ay, qué hermoso, no lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Flor. Hola, Flor. Sos la novia más veloz que he visto en mi vida. Yo pensé que ibas a entrar mucho más sentida caminando. Y sabes que no soy sentida, Santi. No, es cierto, es cierto. Entraste con tu estilo. Escuchame, ¿es el vestido de tu suegra ese o no? No. No, es otro. Es otro, es otro. Es otro. Pero bueno, a ver, mostrá, da una voltita. Estás espectacular, Flor Radiante. ¿Qué esperás? ¿Con qué esperás encontrarte? Con un hijo, ¿cómo? Y, viste, no sé, a veces está medio dudoso. Pero bueno, yo también puedo estar dudosa, ¿o no? Ah, veo que venís a picarla. No, no, no. Escuchá. Pero le pensás decir que sí o que no cuando te digas, te querés casar conmigo y te ponga el anillo. Pero, Santi, qué ansioso que sos. Ahora vas a ver. Bueno, me parece que esta... Vamos a poner puntos suspensivos acá. Tranqui, Flor, ahora vas a ingresar a la arena. Recordá que ellos siguen en aislamiento. Sí, obvio. Nico ya es finalista y te vas a encontrar con un Nico seguramente diferente al que vos dejaste, porque vos también eras otra cuando te fuiste de esa casa. Sí. Vos ya viviste la fuere, viste un montón de cosas que él todavía no vivió. Así que tranqui con él y vamos a la arena y a divertirte, mujer. Ah, pero para allá de mi caso. No, no, no. Andá despacito porque faltan las otras parejas de los chicos. Ok, o sea, entro caminando despacito. Despacito, para darle cierta ceremonia. No sabías entrar despacito. O ponerle un poco de decoro al contexto, ¿no? Dale. O sea, Emma está en el cuarto. Emma va a entrar después ahora, en un ratito nada más, me está avisando la producción. Dale. Vos sos la primera. Ahí te vemos, dale. Ay, ¿qué quiere ver? Ay, Dios, Dios. ¡Emma Beach! Yo no soy falluta, nene. ¿Escuchaste? No soy falsa, nene. 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 No política, nene. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ema! ¡Gracias por ver el video! 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 Iconic Nachi Porque falta por las Y ahí se ponen ahí Ema, dale, les voy a pedir si pueden venir un poquito más para acá A ver, ¿me escuchan? A ver, a ver, Ari Hola Santi Bueno, ahí tenés a las tres parejas Ya sabés todo lo que tenés que hacer Vamos a ir casando de a una Con sus tiempos Respetando sus momentos, el de cada uno Sí Y después los veo para el momento del brindis Y de los deseos Y el vals Así que primero vamos con la ceremonia Se están casando en este reality show En la casa más famosa del mundo Es un acto, es una celebración Que no van a olvidar nunca más Aunque se casen diez veces más Un casamiento emblemático, Santi Un casamiento emblemático, como digo yo Sí, único, único porque es distinto a todo Creo que hay mucha gente que se va a casar a Las Vegas Y dice, bueno, más bien fin de semana Bueno, igual eso tiene un contexto legal Que acá no Acá es todo, es una puesta en escena Pero no deja de ser muy emotivo Y mucho más con las parejas Que hay en el medio comprometidas ¿No? Así que bueno, cada uno sabrá Desde el lugar que lo hace Pero no deja de ser una ceremonia Que está bueno, con amigos Con la gente que los vio nacer Estas parejas que vio nacer Que los vio nacer como jugadores ¿No? De la casa más famosa Y hoy celebrando nada más y nada menos Que el amor En sus diferentes formas, versiones Y tipos Para todos los gustos Así es la vida Disfruten Gracias En un rato vuelvo con ustedes Gracias Gracias, Andy Bueno, damos comienzo ¿Damos comienzo? Perfecto La primer pareja que se va a casar Nico y Flor ¿Cómo están? Bien Bien ¿Con quién? Jordi, perdón Yo tengo que dar el anillo ahora o después? Vos subís ahora Ahora, justamente Ah, listo ¿Entendés? Hago pasar a los testigos La tora, Lu Pasá, si querés Ah, ya pasó Pasá Pará Porque después tengo muchos tacos altos Cuidado, Lu Guarda, Denu Estamos inicio a la primer boda Estamos en pico de rating A Florico Si me caigo de ser un meme Les voy a entregar esto ¿Querés decir unas palabras a los novios De amor, contención? ¿A todos o igual? No, no, a la parejita A ellos Sos nuestros testigos Ah, ok Eh Disfruten A ver El decorado Testigos, por favor Chicos Disfruten mucho ¿En qué mano va? En la izquierda En la izquierda Disfruten mucho Sean felices Vamos a hacer Rescrutense Sí Escúchense Y sean empáticos Y acompáñense en este camino Que es gigante Y muy largo Sepan aprovecharlo Y mucho, mucho amor Ay, amor Esperá que yo me voy Porque no quiero aparecer en la toma Qué grande la tora No, ahora Es el momento Vos podés Chicos, una relación Vamos por acá Que empezó con sus vaivenes Con sus conflictos Con terceros sin discordia Pero lo importante Es que Es que ahora Llegamos aquí A este momento Todos unidos Y están El uno para el otro Tenés que decir algo Quiero que se cuiden Que se amen Que se respeten Que lleven una vida De gran valor práctico juntos Y que dure Mucho tiempo Ahora Flor Decí unas palabras a Nico Y vos después Nico Nico primero Bueno Como dos días Arrancó Dale Nico Esplayate como te esplayás siempre Bueno Florcita Siento muchas cosas Cuando te veo acá de vuelta Pasamos muchas cosas acá Muchos momentos Buenos Lindos Fuertes De todo tipo Ya lo sabés Estuviste siempre Cuando acá adentro Sabés como es Estar aislado Estar encerrado Y que cada cosa Que pasa Es muy fuerte Te quiero agradecer Por todo eso Decirte que estoy muy contento Que estemos acá ahora Y que Y gracias Por todo lo que hiciste por mí Y todo lo que haces por mí Por eso quiero decirte que Te amo Y me voy a agrazar con vos Qué lindo Ahora vos Aguantá, aguantá los anillos No sé cómo es Vos confía en mí Decime unas palabras ahora a él Y después los anillos Después los anillos Bueno Nada Estoy muy feliz de estar acá Lo voy a entrar a la casa Por tercera vez Nada Ni bien entré Te vi Y Me gustaste Y nunca pensé Que iba a ser tan difícil Tener una relación con vos Reproches no Florcita Perdón Pero no Nada O sea Me gustaste todo Me gustó todo de vos Cómo sos La manera que tenés de llevarte con la gente Lo sincero Lo solidario que sos Lo empático La verdad es que Sos una persona hermosa Y tenés mucho futuro por delante Espero que puedas aprovechar todo Y nada Que ya estás acá Llegando Llegaste a la final Ya Te felicito mucho Y nada Que disfrutes Esta última semana que te queda O dos semanas No sé Porque nada Esto es algo único Que no vas a volver a vivir Y nada Ya ganaste Hermoso De frente ahora Por favor Bueno yo también te amo Y también me quiero casar con vos Ahora de frente Nicolás Vamos Flor ¿Recibís a Flor como esposa Para cuidarla En salud En la enfermedad? Sí Sí Flor ¿Recibís a Nico Para cuidarlo En la salud En la enfermedad Y durante toda la vida? ¿Eh? Ya Es algo muy fuerte Vamos Flor ¿Va a poder? Vamos Flor Decí que sí ¿Va a poder? Arranca Vamos ¡Sí! Vamos Nos dejaron Super marido Y super mujer Bro Póngase los anillos Dios mío Te cancha Póngase los anillos Ya no es más Ajá Pecha Pecha Y te cambian los anillos Poder besar a la novia Ay Con ruidito Vamos 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 Hacían de noche Cuando rieras Ay Te pones los dos Nene Ante El dueño de la casa Eran hermano El número uno Los declaro marido Y mujer Esa es grande Te agarramos por o para Según la pareja ¿Quién tiene el anillo además? Los ¿Sí? ¿Vos sos la madrina? ¡Chula! 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 ¡Bravo! ¡Chula! ¡Qué hermosa madrina! ¡Ay qué linda! Bueno Saludos Decile unas palabritas Bueno chicos Yo acá en este altar Me casé con dos hombres Que amo la verdad A Nacho y al primo Que le mando un beso gigante Y fue un momento inolvidable Súper único No creo que haya otra boda Con tantos espectadores No los ven acá Pero no se imaginan La cantidad de espectadores que hay Así que Es un momento súper lindo Esta casa es mágica Y única Así que Nada También felicitarlos A los dos Por lo lejos que llegaron Porque siempre fueron como fueron Y porque se nota Que tienen muy linda relación Costó Pero Se unieron Así que nada Que se unan esta noche Los felicito Y disfruten mucho Y aprovechen cada momento Gracias Juli Gracias Ah el anillo Sí Salud Bueno Para que estemos en una noche inolvidable Saludos Sí Frente a Dari Frente a Emma Vino Hay una que es más chiquita En lo que yo llamo Una unión civil y códica Bueno Espera Párenme Aguante los anillos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ahora sabe? ¿Ahora se casó? ¿Ahora se casó? ¿Todo bien? Eso viene después Sí Claro Vienen las palabras antes Acá tenemos Hermosa A una pareja que se formó Con el tiempo Con compañerismo A la última manera Con estrategias Y por sobre todo Con amor Exacto Así que Quiero decirle unas palabras ahora Vamos Darío De frente Emma de frente Bueno En mi caso Ah vas a decir algo Primero unas palabras vos a él Y después ¿Arranco? Sí Bueno ¿En serio? ¿Así? Sí, sí, sí Porque está Sí Bueno ¿Qué decirte Emma? Mi amor Yo tenía dos opciones Este Que las estuve pensando Una era quedarme O Irme corriendo Por supuesto Elegí La segunda Que es irme corriendo No Hacia tus brazos Esos brazos Fibrosos De tanto tijeretazo Y tijeretazo Que has tenido En tu peluquería Y de la que Con esos brazos Y esas hermosas manos Suaves Al tacto Que tantas caricias Me has dado En los pelos Ay Dios De manera Repetida No hace más No hace más que Convencerme De que mi amor Es infinito Así que En esta noche Quiero Lo mejor para vos Y a todos ¡Muchas palabras! Lo hice todo Bueno Vamos ahora Bueno Ahora Me dejo la palabra real Muy bien Muy bien Te sientes lo que siento Te sientes Te escuchamos No No sé De corazón Bueno Sí de corazón Darío Gracias Por tus palabras de aliento Por tus palabras de apoyo Tu último tiempo Me encantó conocerte Afuera nos vamos a conocer mejor No Nada más Eso Podés ser mi marido Pasaste la prueba El fin de semana Poneme Poneme Los anillos Espérenme Darío Quiero que me la pongo Aguantá Al anillo En la mano Darío Recibís a Emanuel Como un gran compañero Para vivir juntos momentos inolvidables ¿Qué carajo? Qué tanto Bueno Ahí está Poné el anillo Arriba ¿Qué hiciste? No me entra en otro lado Vamos Mira Ema Ahora vos Ema Recibís a Darío Como gran amigo Para estar siempre presente Brindarle felicidad Masajes Y alegría Para toda la vida Muy bien No aceptó todavía ¿Eh? Sí, no aceptó Yo sí acepté Mira Acepto Acepto Los anillos Al gran hermano El todopoderoso El que nos abriga El hermano Segunda boda Pará No Ari Ari Te felicito por lo tuyo Felicito a las parejas Sí No, la verdad que Ahí está Ema y Darío En representación de la diversidad Me encanta Y Y después tuvimos la pareja de De Nico y Flor ¿Cómo están? ¿Cómo están ambas parejas? Y emocionado, Santi Contento Contento Feliz Sí, ¿no? Sí Muy emocionado, Tevinico Y sí, Santi Sí, es increíble La verdad O sea, ¿qué puedo decirte? No Todo, todo Bueno Les recuerdo a todos los chicos Que vienen desde la afuera Que ellos están aislados Hace mucho tiempo Así que tranquilos Con las cosas que les dicen Los que hablan Vamos de a poco ¿Cómo lo vivió Ema y Darío? Muy bien Muy emotivo Sí Darío hizo como un coso Y yo le quería decir Cosas en serio De verdad Y decírselas Dale Sí Dale Nada, Darío Yo te quería decir Que gracias por acompañarnos Gracias por acompañarme ahora este último tiempo Gracias por escucharme Por comprenderme de verdad Como soy Así literal Que no te quejaste nunca de mí Ni de nada Que me ayudaste cuando Cuando no te pedí Y cuando sabías que lo necesitaba Así que la verdad Que valoro mucho Todo lo que hiciste por mí Este último tiempo Que sin pedir nada Estuviste para mí No sé cómo lo hiciste O cómo te diste cuenta Que necesitaba un abrazo De un padre Que necesitaba Que me calmaras Sin pedir nada Estuviste ahí Conmigo Así que estoy muy contento De haberte encontrado Y me siento muy orgulloso De que seas vos Con quien me caso hoy En este Acá Fisticiamente Porque tenés muy lindos valores Y el fin de que hablamos Todo lo que sabías Y opinabas Sobre esto Sobre esta bandera Que llevo siempre En mi corazón Me dejó como Más cariño Y más ganas De conocerte de afuera Así que te doy las gracias Daro Yo te hubo que decir Emma Ahí está Un abrazo Ese abrazo Es muy importante Pará Darío un segundo Porque es muy importante Lo que te dijo Emma Porque Habla muy bien de vos Darío Un hombre de más de 50 años Con una vida heterosexual Que Que digamos Que esté ahí Poniéndole el cuerpo A un juego como este Que no es nada fácil Y a una ceremonia como este Habla de tú Apertura De tu vida Es un ejemplo de papi De papá Yo siempre digo Que para De calidad humana Se necesita Muy poco sentido común Como para abrazar Una causa como esta Y yo Particularmente En Emma Siempre lo dije Encuentro a un artista Este En muchos aspectos Y Y siempre me fijé En eso Que tiene Que tiene Emma Es una persona muy divertida Y que le brindó mucho Mucho A este GH Así que Nada Es una Linda persona Abraza esta causa De manera muy fuerte Y se valora Así que Nada Gracias Darío Gracias Te quiero mucho Me encantó verlos chicos Bueno Nos queda Ahora La boda Va a unice Pero esperá un minuto Ari Dale Reverendo Espera un minuto Porque Tengo que hacer Tengo unos temitas Acá afuera Y después volvemos Con la última boda de la noche Con el brindis Y con el vals Me avisás ¿Me avisás vos Santi Cuando arrancamos Con la boda Si ya volvemos Bancame un minuto Bancame un minuto Dale Listo Al chabolo Entenderá los tiempos selectivos Digo a Santi Bueno ¿Entendó? ¿Todo el tres? ¿Entendó? Super lindo Es papi aro Es papi aro O sea es una Es bueno ¿Vos gustaría sentarme un ratito? Chicos Bueno Chicos chicos Escuchen Ahí está Santiago A ver Nos queda Nos queda una boda De acá los felicitamos a todos Adelante Ari con esto Disfrútense Y hasta que el BIC les permita Estén ahí Brinden Brinden Y disfruten chicos ¿Eh? Noche de boda Van pijamada Dale Santi Lo van a sacar Pará Se quedan un ratito Brindan Bailan el vals Y lo van a sacar a Escobazo Me parece de ahí Pero bueno No es mi casa Es la casa del BIC Disfruten lo que dure chicos Gracias Santi Como la vida Los quiero y felicitaciones Nos vemos el domingo Gracias Santiago Chau Chau Vamos con la tercera boda chicos El padrino De la tercera boda Va a ser Nachi Nachi Ahí tenés los anillos Mirá ese padrino Nachi Primero unas palabras a los chicos Mirá que padrino A ver Disfruten mucho Es hermoso lo que construyeron Es hermoso que estén acá Y que se sigan acompañando Disfrútenlo un montón Disfruten hoy Disfruten esto para todos Lo que les queda Porque después se extraña Aunque piensen que no Se extraña Y volver hoy acá Para todos nosotros También es increíble Así que de verdad Pásenla lindo Disfruten ustedes Bueno Sepan usarlos Sé que sí Sé que están muy 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 contentos Doy fe de eso Así que nada Felicitarlos por mi parte A ambos Es hermoso estar acá Y bueno Ojalá que Que dure Que dure muchísimo Muchas gracias Sé que sí También Qué padrino Bueno y así damos comienzo A la tercera Boda emblemática Disfruten Acá Y la última Hacha de los hermanos ¿Cuándo se pone esto? Gracias por lo más Ariel nos indica Nunca me casé Buenas noches Estamos acá Ante la última boda La vamos a disfrutar todos Porque nada Es el último momento Único y repetible Denu Bauti Baunice Con la F y él Dos países Él es el problema Uruguay Argentina Que se unen Compañerismo Amor Supieron pasar todo También Terceros en discordia La tentación Fulminantes Todo Nada De nada Los opacó Nada interfirió Y están los dos Juntos En la final Así que les mando Un beso grande Quiero que sean felices Que se respeten Y que dure Muchísimo Los dos He hablado con los dos Siempre Y como se miran Como les dije ahí El amor con que se miran Es único chicos Ojalá que toda la gente Pueda Tener a alguien Que los mire Con el amor que se miran Estos cuatro chicos Mutuamente Y el respeto Bueno Vamos a la boda Tienen los anillos Obvio Bauti Decir unas palabras A Edenu Y después ella No preparé nada Decir lo que sienta Bueno Te voy a decir Algo que ya lo sabés Te pienso De acá todos los días Sabés que Sos una persona Que yo quiero muchísimo Te pienso un montón La verdad Más de lo que vos pensás O sea Verte entrar En la segunda vuelta Fue una cosa Que a mí me llenó El alma totalmente Volverte a ver ahora Es hermoso Estás hermosa Sos hermosa Por fuera Por dentro Y por donde lo mires Estoy muy contento De haberte conocido Y espero seguir conociéndote Te quiero un montón Y sos Lo más lindo Que me llevo acá Ahora vos Denu Aguantá los anillos Aguantá ¿Tenés más papel Por las dudas? Sí amor Listo Nada Estoy feliz De haberte conocido Estoy orgullosa De la persona que sos Me encanta Que seas transparente Me encanta Que brille Sin apagar la luz De nadie Y la realidad Es que apenas Agarraste esa guitarra Yo me fijé en vos Tenés muchísimo talento Y un montón De cosas hermosas Te estoy esperando afuera Y te voy a seguir esperando Y bancando Lo que sea necesario No hay problema Y... ¡Taca todo! Taca todo A mí va Nada Te extrañé en serio No es triste Así que te vas a tener Que hacer cargo De que lo quiero Además ¿Qué voy a hacer? Nada Pensé ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Vamos con un aplauso Primi No me llores Denu No Ponen los anillos Ahora sí La gran pregunta Bauti Ay Gracias Bauti ¿Aceptás como esposa Para vivir juntos En un hermoso matrimonio De por vida A Denu? Sí, acento Ay Denu Iden Bauti Lo aceptás Para que estés junto a vos Y recorran todo esto Lo mejor que les queda Por la vida Y todo lo lindo Que les cambió Gran hermano Juntos Obvio, gracias Ay Bésense Chape, chape Chape Los declaro Marido y mujer Gracias Hermano Mirá lo que es Un aplauso para todos Gracias 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 Bueno Te voy a terminar Ay Para que pasa No Dale Dale ¿Qué pasa? Por que no se lo pusieron Rico Nato Vamos Vamos los novios Dale ¿Cómo tomás los zapatos? ¿Cómo tomás los zapatos? ¿Cómo tomás los zapatos? Música, ¿no? Me mata que nunca hablamos nosotros, y me vengo a casar. Nunca me dijiste tu pierdo. Nunca me dijiste tu pierdo. Nunca me dijiste tu pierdo. ¿Qué pasa? Nunca me dijiste tu pierdo, jamás. Es que digo un poco las cosas. Ni yo tampoco. Imaginate Juli que estoy agarrando la mano que yo te veía todos los días. Ay, qué lindo, qué rico. Es hermoso. Ustedes también, qué lindo. Yo no sé, el fantástico. Me parece, ¿no? No para que la trasmita. Música, maestro. Atención, por favor, ahora sí, momento de vals. ¡Ay! ¿Qué? El vals. Con estos vestidos. Sí, obvio, vamos. ¡Vals! Vamos, hay que brindar. Hay que brindar. No, no sé qué pasa, tú traes. ¿Cómo juegues? ¿Qué da? ¿Me es un piso? ¿No? ¿Qué daño a venir conmigo? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde está arriba! ¿Qué daño a los ojos? ¡Dónde está bien! ¡Dónde está bien! ¿Está bien! ¿Qué daño a los ojos? ¿Cuándo les ha ido, amigo? ¿Te bailamos? ¿Sin ropillo conmigo? ¿Cuándo? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Te va a dar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad que... En mi caso... Me cuesta creerlo. ¡Aaah! Por momentos me cuesta creerlo. ¿Qué tal? ¡Vení, Ari! ¡Vamos! 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 ¿Cómo me voy a hablar? ¿Cómo me voy a hablar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!